Y decirles que estamos viviendo un proceso de cambio que es único y que es decisivo. Este año 2019 va a representar para Villa Constitución una ciudad que va a tomar un papel significativo desde todos los puntos de vista, desde lo político, desde lo económico y desde lo social. Y esto va a tener que ver precisamente 100% con el criterio de votación que vamos a tener en estas elecciones. Nosotros, como equipo de trabajo de esta lista, nos hemos propuesto dar un giro de 180 grados en la política local. Queremos acompañar y legislar no solamente en favor de sectores carenciados. Queremos desde el Consejo Municipal también legislar en favor de las personas que a diario mueven el motor de la ciudad. Los empresarios, los profesionales, los comerciantes, los industriales que día a día colaboran con su gota de combustible para que ese motor funcione. Creo firmemente que cuando se crea consenso las cosas se concretan. El caso contrario simplemente es el mejor ejemplo de una muy mala voluntad. Me toca representar en esta lista a la coalición cívica que junto a nuestra referente nacional, Elisa Carrió, nuestra diputada nacional por la provincia de Santa Fe, Lucila Lema, y junto a grandes referentes del radicalismo como lo va a ser, como lo es y va a ser el futuro gobernador de la provincia de Santa Fe, don José Corral, los referentes del radicalismo local, Níbal Moreira y el resto de los amigos radicales vamos a trabajar y vamos a estar bregando denodadamente para que el no robar, no mentir y no usar a los pobres sea nuestra práctica diaria y se vea reflejada en cada una de las acciones legislativas que vamos a impulsar o respaldar. Gracias por ver el video.